Multitudinaria fue la marcha que realizaron los trabajadores de las diferentes instituciones estatales de Lambayeque en rechazo a la ley del servicio civil y a las políticas de gobierno que viene aplicando el presidente Ollandao Malatazo. Y todos con un solo objetivo, derogar la ley del servicio civil, concerten una ley a favor de todos los peruanos. Nos preocupa que esta ley relega a las futuras generaciones trabajos sin derechos, porque esta ley utiliza la estabilidad laboral. No hay negociación colectiva y es una puerta abierta a los despidos masivos y eso no queremos dejarle a las futuras generaciones. Para llamar la atención de las autoridades, dos manifestantes optaron por desangrarse como medida radical a fin de que se derogue la polémica ley Servir a la que consideran lesiva por vulnerar sus derechos laborales. Rechazo al gobierno de turno porque ha establecido una ley constitucional y porque esta ley realmente es lesiva para todos los trabajadores, sobre todo con respecto a la estabilidad laboral, así como un sagrado derecho que nosotros tenemos como es la negociación colectiva. Que vea el gobierno que realmente nosotros le estamos pidiendo esta denogatoria de la ley de Servir. Estamos maltratados y no es justo. El secretario general de la CGTP en Lambayeque, Wilmer Antón Mayanga, anunció que las protestas serán continuas si el gobierno central hace oídos sordos a las demandas de los trabajadores. El día 3 de abril volveremos a las calles con una metodología diferente, que será una marcha pacífica por la paz, la vida y exigiendo seguridad ciudadana. Y el día 23 y 24 estaremos nuevamente en las calles en un paro de 48 horas, que medirá y decidirá el día que nos iremos a la vuelve indefinida si no hay solución. Los servidores estatales se movilizaron por las principales calles de Chiclayo. A su paso generaron un gran caos vehicular. Un numeroso grupo de policías custodió la marcha que se desarrolló de forma pacífica.